Yo soy la calle Si yo te amo, zapatos para que, y yo soy la calle Y si mi ropa son mis canciones, mis caricias, ríos de amores Y me baño con el sol de tu mirada Y no ensuciaré tu ser, pues limpies mi alma Y no ensuciaré tu ser, pues limpies mi cuerpo Zapatos para que, yo soy la calle Yo soy, soy la calle que te vio nacer Soy el barrio que te vio crecer Zapatos para que, óyelo bien Yo soy la calle Soy la esquina, soy el solar Soy la rumba, soy la clave De todo tengo la llave Zapatos para que, y eso todo el mundo lo sabe Yo soy la calle Mira, de la casa de Teresa, donde venden la cerveza y del ron Yo también tengo esclaves Zapatos para que, y ahora te vivo lindo Yo soy la calle Nena, y abre tu corazón Camina sin temor Y aquí, aquí en la calle soy yo Vamos Yo soy la calle Kini metal Yo soy la calle Dale pito Yo soy la calle Yo soy la calle Mi mamá me lo decía Pero solo es un detalle Yo soy la calle Porque yo tengo mi tumba Y lo demás que tú sabes Yo soy la calle Ay, la calle soy yo Soy yo Yo soy la calle La calle soy yo Soy yo Yo soy la calle Vamos, metal otra vez Yo soy la calle Vamos, guini, guini Dale, 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 dale Yo soy la calle Y con la mano pa' arriba Yo soy la calle Te dije que mano pa' arriba Yo soy la calle Oye, yo no sé, pero Yo soy la calle Yo soy la calle Yo soy la calle A mí La calle me llama, me llama Y yo quisiera quedarme, pero La calle me llama, me llama A mí que me digan bandolero La calle me llama, me llama Y un ratito aquí y un ratito allá Que vola La calle me llama, me llama Mira, que me coja la madrugada La calle me llama, me llama A mí que me digan bandolero A mí que me digan bandolero La calle me llama, me llama No me pida que me quede Sonido La calle me llama, me llama Si lo que quiero es fiesta, fiesta La calle me llama, me llama Si lo que quiero es fiesta, fiesta La calle me llama, me llama Si lo que quiero es fiesta, fiesta La calle me llama, me llama Si lo que quiero es fiesta